hola qué tal amigos sean bienvenidos a una aventura más en esta ocasión estamos de vacaciones y aquí me acompaña mi papá mi hermanita mi hermano hola qué tal amigos bienvenidos a un vídeo más de las aventuras en oaxaqueño hola hola amigos aquí estamos en familia también está grabando amigos así es mis amigos los saludo con mucho gusto aquí nos encontramos de vacaciones con mis hijos juan ángel y alma no tienen clases y aquí vamos a disfrutar en este día junto con ustedes los invitamos a que nos acompañen en esta aventura mis amigos aquí vamos a comer traje tortillas comida voy a preparar comida ahorita unas ricas alubias con nopales muy rico vamos a comer los invitamos a que nos acompañen hasta el final de esta aventura mis amigos acompáñenos hasta el final de este vídeo amigos aquí es un lugar muy hermoso al lado del río así es como nosotros salimos a disfrutar el día de hoy qué tal y 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Hay que respetar un tiempecito, respetar lo que sabemos o acordar de nuestro Señor Jesucristo. Por eso hay que respetar un poquito amigos. Gracias. 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 más en el mundo que nos podemos contar, mis amigos, que somos tan, tan agarridos, nuestro Padre Dios, que nos da agua, un río de agua viva, mis amigos, un río de agua viva. Muchas gracias a todos y a cada uno de ustedes que nos desesperen. Nosotros estamos tan felices de poder visitar este hermoso río junto con ustedes. Gracias, mi corazón, gracias. Gracias, mi corazón, gracias. Nosotros cantamos así cantos dolorosos, cantos de perdón, por eso debemos de arrepentirnos de nuestros pecados, amigos. Yo también sé cantar un canto que es un canto doloroso, donde dice, va a este tono, nosotros así cantamos con este tono, amigos. Jesús amoroso, dulce Padre mío, besame Señor, y haberte ofendido. A mí me gusta mucho cantar, amigos, y agradezco mucho a Dios y a cada uno de ustedes por ver nuestros videos. Este video está hecho con mucho amor para todos y cada uno de ustedes, mis amigos, en especial para usted, doy Amartita. Muchas gracias a usted que me habla por teléfono. Le doy gracias, mil gracias. Aquí estamos tocando el agua, dar con usted, lo deseaba, dar con usted, me lo pidió. Aquí estamos disfrutando de este hermoso río, dándole gracias a Dios por este gran privilegio de vivir aquí, mi tía Amartita. Muchas gracias. La queremos muchísimo, todos en familia, estamos disfrutando aquí, junto con todos y cada uno de ustedes. Gracias por ver nuestras aventuras. Gracias. Y aquí estoy cortando los nopales, mis amigos, para preparar una rica comida. El día de hoy nos encontramos muy felices aquí en el campo, en el río, disfrutando junto con ustedes de este hermoso lugar. Es un lugar muy hermoso, el río. Río de agua viva, mis amigos. Mi esposo ya está empujando la leña, porque yo ya casi empiezo con la comida. Nosotros tenemos con toda confianza en este lugar, porque aquí trabajamos, aquí al lado, mi hermano, tiene sus duraznales. Gracias. 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 Ya aquí voy a preparar mi rica comida mis amigos, aquí traje alubias, alubias, cebolla, nopalitos, aquí tengo los nopalitos, tomate, cebolla y aceite, ahora ya como mi esposo ya puso la cazuela en la lumbre ya le voy a echar un poquito de aceite. un poco de cebolla, la cebolla morada, no salí, ya me salí, por favor, cebolla, un poco de cebolla, y noz, traje unas chiles chipotles, lo voy a echar aquí. Estos son chiles chipotles secos. Ya aquí voy a echar el tomate. Ya aquí voy a echar el tomate. Esta comida es una delicia. Va a quedar muy rico. Es lo que vamos a disfrutar en esta aventura. Aquí son nuestras aventuras. Ya aquí tengo las anidias. Ya se lo voy a agregar a mi cazuela. Aquí lo tengo con el pasote. Aquí tengo los nopalitos. Aquí tengo los nopalitos. Aquí tengo los nopalitos. Aquí tengo los nopalitos. Aquí. Ya aquí. le voy a echar otro poquitito de sal por lo que le eché el nopal voy a esperar a que hierva para disfrutarlo con mi familia, mis amigos me voy a ver Amigos, nosotros aquí estamos esperando a que se cueste la comida. Ahorita ya todos estamos esperando a que se hierve la comida, amigos. Como ya puso mi esposa la comida, ya se nos antoja la comida. Ya hasta hambre nos da, amigos. Le agradezco mucho a Dios y a cada uno de ustedes por ver nuestros videos. Gracias por acompañarnos de todos los videos que hacemos, amigos. Gracias. 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 Gracias.